Fueron cerca de 50 las viviendas afectadas en el asentamiento humano Cielos Abiertos, debido a las intensas lluvias de la madrugada de este miércoles en Barranca Bermeja. Asegura los habitantes de esta zona que la noche la pasaron a la intemperie por el temor de terminar sepultados por el deslizamiento. A eso de 11, 12 de la noche estaba durmiendo, cuando escuché fue la bulla de las láminas de zinc y la montaña de tierra que venía, pues la verdad no sabía ni qué hacer. Me tocó salir corriendo, no supe ni qué hacer, descalzo y todo, agarrar el niño y para afuera, para la calle, porque eso se estaba moviendo toda la casa. Sucedió eso, yo escuché el ruido, entonces yo lo llamé a él para que saliera, porque podíamos quedar sepultados ahí. En varias ocasiones ya se ha presentado esa situación, y aquí, como usted puede ver, ese palo allá está, que viene también. Bien, entonces la verdad necesitamos una ayuda. Esta es una zona de alto riesgo, la cual se hace evidente por las condiciones del terreno, que en época de lluvias preocupa a quienes allí habitan. Lo que pido es que a ver si me pueden colaborar, si sea con un lote, una reubicación en algún lado. Yo no le estoy pidiendo un edificio ni nada de eso, estoy pidiendo algo que me colaboren, porque la verdad no tengo ahorita en estos momentos para dónde echar. Aquí estamos en alto riesgo, sí, yo lo entiendo, pero la necesidad, como dice, tiene cara a él. Sí, de todas maneras, todos tenemos derecho a una vivienda digna. Ahora buscan ayuda de autoridades ambientales y de entes competentes ante las condiciones en las que terminaron afectadas estas viviendas y las 50 familias que allí habitan.